¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más. Mi nombre es Kenia para los que no me conocen y este video es en colaboración con un grupo de chicas bellísimas, talentosísimas. Invito a que a todos ustedes, después de que vean este video, vayan y chequen sus propuestas. De verdad que no se van a arrepentir, lo van a disfrutar porque son súper talentosas y voy a estar dejando toda la información aquí abajito. Y pues el video se va a tratar sobre un maquillaje, pero a la misma vez estar hablando de este tema tan controversial que es la discriminación, que no debería de existir en mi vocabulario, no existe. Para mí es una tontería completamente. Y pues si estás interesada en saber cómo hice este maquillaje, que es súper sencillito, pero creo que se ve muy natural y bonito, te invito a que te quedes y pues si te gusta, te suscribas. Y que se llama Baby Skin, es este. Y yo lo aplico en toda la cara, menos en esta zona T, porque sí, ya me he dado cuenta varias veces que si lo aplico como a las dos horas, ¡ay! Esta parece, o sea, me brilla demasiado, se me hace bien grasosa. Así que la aplico en todos lados, menos en la zona T. Y para mí, de base voy a estar utilizando esta también que es de Maybelline, es la de Fit Me, pero es la mate, pero a mí me la deja súper súper reseca y es algo que no me gusta porque cuando se te ve seca, como que te ves más grande, como que la cara se te ve bien deshidratada y no, es lo que le ando huyendo. Así que le puse un poquito de este iluminador que es el de NYX y me ha gustado cómo se ve así como combinado. Ok, la voy a empezar a aplicar en toda mi cara. Y como les comentaba al principio del video, el tema que vamos a estar tocando es sobre la discriminación. Voy a estarla difuminando con esta, mi brocha favorita, que es la de It Cosmetics. Y a mí en lo personal es algo que no me gusta tocar, o sea, no me gusta hablar de ello porque... Por dos cosas. Primera, porque me hace pecar, me hace sentir... No, odio, porque yo no siento odio por nadie, pero me hace sentir rencor, me hace sentir tristeza por toda esa gente que piensa de esa manera, por toda esa gente que te estereotipa, así creo que se dice. Nada más por algo que a ellos, que a ellos les parece que está mal. Y segunda, porque como ustedes ya saben, voy a estar utilizando este concealer. Como ustedes ya saben, soy bien llorona de todo, quiero estar llorando y pues... Yo creo que a nadie le gusta sentirse triste, que a nadie le gusta experimentar esos sentimientos tan feos. Por eso mismo casi no me gusta, pero siento también que es bueno que ustedes sepan... Bueno, no que ustedes, pero que todos sepamos nuestros puntos de vista. Y pues a mí se me hizo buena idea y pues por eso mismo me decidí a hacer el video con todas mis amigas, con todas mis compañeras. Y pues para mí la discriminación no es nada más que... Toda esa gente que discrimina es porque son tontos, es gente ignorante y es gente sin corazón, gente sin educación, aunque hay muchos que son muy educaditos y son racistas. Nunca he entendido cómo puedes discriminar a alguien nada más porque su color es más morenito que el tuyo, porque su preferencia sexual es diferente a la tuya, porque su religión es diferente a la tuya. Todos somos diferentes, todos tenemos creencias diferentes, todos tenemos gustos diferentes y no por eso te va a hacer ser mejor persona que los demás, que los que tú piensas que están mal. Perdón. Voy a estar utilizando este polvo que es el de It Cosmetics. Y pues hace... Cuando yo tenía... Les voy a contar una experiencia bien rápida, rapidita porque luego me prolongo. Cuando yo tenía como tres años aquí en Estados Unidos, fuimos una vez a McDonald's y a mí me tocó ver algo que me dolió, que me marcó toda la vida y creo que desde ahí, no sabes, amé más mi gente, amé más el ser hispana, amé todo, estoy tan orgullosa de serlo. Y estaba este señor que se veía súper humilde, estaba en línea para pedir su desayuno porque era súper temprano y estaba formadito. Le tocó el turno y voy a estar utilizando este bronzer. Le tocó el turno de pedirlo y la que estaba tomando la orden era una blanca. Entiendo, ella no habla español, eso lo entiendo perfectamente, pero ella quiso ser mala, ¿sabes? Ella quiso ser racista porque no le puedo llamar de otra forma. Está bien, el señor no hablaba inglés, pero él trató de hablarle su inglés y lo único que pidió fue que él dijo número uno, number one y un coffee. Lo dijo en inglés y la vieja esa como que, ¿what? Como que no la entendía y yo, ¡ay, Dios mío! Pues le repitió el señor como unas tres veces y no, o sea, la señora se hacía la que no entendía. O sea, yo no sabía nada de inglés en ese entonces, no se me ve mucho, a lo mejor luego es la cámara que se ve bastante. Ya me regañaron de que me echo mucho, pero es que a mí me gusta. Y, pues no, le repitió y nada. Y ya el señor como que se veía así, pobrecito, ya bien chiviado, ya como que ya, ya no sabía qué hace el señor. Voy a estar utilizando esta paleta, esta como rubor, que es la paleta de Wet n Wild. Pero ya no les voy a estar diciendo, ya les voy a estar dejando la información abajo para no interrumpir la plática. Ya, o sea, ya el señor ya estaba como que apenado, como que ya no sabía qué hacer. Y yo iba con mi amiga, les digo, yo no sabía nada de inglés, nada. O sea, muy apenas creo que sabía decir thank you. Y fíjate cómo es Dios que me puso las palabras para defender al señor porque yo, haz de cuenta, mi amiga y yo ya teníamos como que la sangre hirviendo a más no poder. La sangre ya se nos había ido al cerebro porque tú al ver, no nada más porque dices es tu gente, porque todos somos iguales, toda es tu gente, todos somos hermanos. Pero al ver esa gente en especial humilde, esa gente que no tiene cómo defenderse, que es más tímida que uno, él no le decía nada. O sea, pues tú saltas, tú defiendes lo que crees que está correcto. Pues yo le empecé a decir cosas que la verdad ya no me acuerdo ni qué le dije, que Diosito me puso el idioma porque se las dije en inglés y yo no sabía nada de inglés. Voy a estar utilizando esta paleta y voy a utilizar este colorcito que se ha vuelto uno de mis preferidos, este que es como un color meloncito. Y les iba a decir una cosa rápido, saliéndome del tema poquito. No necesariamente tienen, cuando vean un video, comprar los maquillaje que usan. Hay veces que tenemos mucho maquillaje y los colores son tan parecidos, pero no queremos comprar más. Así que busquen a lo mejor en su colección o en el maquillaje que tengan, encuentran los colores. Ok, ya. Y la voy a empezar a aplicar en mi cuenquita. Casi por lo regular con estas sombras no me gusta utilizar el primer. No sé, como no me eché casi tanto polvo, me agarra bien bonito. Especialmente con estas sombras que son de Tarte, súper. Pero si a ustedes no les agarra así como que muy pigmentado, les recomiendo que se apliquen tantito el primer. Y pues le empecé a decir cosas a la señora, que yo después ya cuando reaccioné me quedé sorprendida y dije, Dios mío, ¿y eso de dónde me salió? Y pues ya le dijimos al señor que nos saliéramos de ahí, porque pues ya, 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 ya era demasiado la payasada de ella. Y ahora voy a... Ay, se borró. Nada más apliqué poquitito como para que agarre tantito color. Ahora voy a estar utilizando esta sombra que es como naranjita, que es la de Colpo, que es un color bien bonito. Ah, dije que ya no les iba a decir nada. Ok, ya me callé. La voy a estar aplicando también en mi cuenca. Y nos los llevamos al señor a comer a un restaurante que estaba ahí cerquita, pero ese restaurante era mexicano. Y pues hasta más rico comimos ahí, bien a gusto, más barato. Y el señor nos empezó a platicar que él era de Centroamérica, no recuerdo si de El Salvador o Honduras, Guatemala, no recuerdo. Y nos empezó a contar, ay no, Ese señor es una persona, es una calidad de persona, es la que tú te honras solo de platicar con ellos, ¿sabes? Ese fue un momento muy bonito. Y nos empezó a decir que cuando se salió de su país, ya tenía aquí como cinco años, y que cuando se salió de su país, pues le dolió mucho dejar a su familia, ya le dolió mucho dejar a sus hijos. Pero pues él quería una vida mejor. Ay, esta cámara. Y él quería una vida mejor para ellos. Voy a estar aplicando ahora este color que es como un moradito, un moradito, sí, un moradito. Que le dolió mucho. Total, para no hacerse los largos, que él tuvo que subirse al tren ese tan famoso, La Bestia. Y lo voy a estar aplicando aquí debajito. Aquí, nada más aquí, así como en... Bien marcadito. Y que le tocó ver muchas cosas en ese tren. Que hay mucha gente que se queda ahí. A él le tocó también ver cuando un jovencito, dice que le calculaba unos 15 años, se le arrancó su manita. Dice que es un trauma bien feo. Y desde ahí, más como que me puse a pensar cómo puede haber gente que te juzgue si no sabe por lo que pasaste, por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo. ¿Cómo puede ser posible eso? Y total, que dice que cuando llegaron a México, también, para acabarla de fregar, perdón, para acabarla de regar, pues ahí en México... Ahora voy a empezar a difuminar. Ahí en México, también lo... Le quitaron lo poquito que llevaba ya. Porque ahí en México hay mucha gente buena, pero así como hay mucha gente buena, hay mucha gente mala, mucha gente corrupta, y pues le quitaron lo poquito que llevaba. Dice que tuvo que quedarse a trabajar ahí como un mes todavía ahí, con lo poquito que hacía. Y ya después de que juntó para su pasajito, pues ya se vino para acá. Pero no para el coyote y eso, pero porque él solito se atravesó con... Pues yo no sé cómo le haría. Tampoco quería ir y cuénteme cómo le hizo. Cuando llegó aquí, dice que vivió en la calle... Voy a aplicar otro poquito. Que vivió en la calle como 15 días hasta que un buen... Un buen hombre, un enviado de Dios, yo le dije que era un enviado de Dios, porque toda esa gente es enviada por Dios. Lo ayudó y lo llevó a su casa a vivir. Y ahí lo tuvo por mucho tiempo hasta que él empezó a trabajar. Y pues total que se salió, conoció gente. Y para los que no sepan, aquí hay mucha gente, especialmente mucho hombre que vive solito. Entonces, como que se van y se juntan para los gastos y todo eso, para que no se les haga más difícil. Y pues es lo que él hizo. Él empezó a vivir con los demás y pues todos ellos pasaron por esa situación. Pero él trabajaba en la construcción. Y pues es muy pesado. Dice que luego trabaja muchas horas en el sol y ustedes saben lo feo que ha de ser. Voy a poner ahora esta sombra otra vez. Pero esta vez la voy a poner en mi párpado. Y a ver qué tal nos queda. Y le hubieran visto sus manitas todas... Ay no. Todas destruidas, todas cansadas. Se veían del sol. Se veía una persona bien, bien cansada, bien decepcionada de todo esto. Muchos piensan que uno viniendo aquí ya cumpliste el sueño americano. Especialmente los racistas que piensan que porque nada más uno llega aquí... ¡Ay ya! Ya tenemos todo bien facilito el nombre. Yo quisiera retar a cualquiera de esas... De esa gente a que hiciera el trabajo de alguno de ellos. Nada más por un día. A ver si sí es cierto que... Tanto están diciendo que les roban sus trabajos, que les roban esto y que les roban el otro. Cuando no es así. Pero bueno. Algo así. Ahora en la parte de abajo voy a poner la misma sombra esta y la voy a poner con lo que tú te acomodes mejor. Yo me acomodo con esta de... Como de lápiz. Como una brocha de lápiz. Y pues hicimos una bonita amistad con el señor. Ese yo digo que Diosito nos los puso ahí para valorar lo que muchos tenemos y no valoramos. Y hasta que me vine para acá pues ya rompí relación con el señor. Pero les digo que es una calidad de ser humano. Es una cosa hermosísima. Y yo les digo que... Si nosotros tenemos la oportunidad como hispanos de salir adelante, de ayudar a los demás, de... Sí, de no ser tan egoístas a veces. Toda esta gente que piensa mal de nosotros pensaría distinto. ¿Sabes? Porque es una lástima que nosotros como hispanos... Ahora con un lápiz así voy a agarrar el moradito. Y ese nada más lo voy a poner en la orillita aquí. Que es una lástima que nosotros como hispanos no nos echemos la mano. No nos defendamos. No nos queramos. Los míos... O sea, somos igual de racistas. Somos igual de feos. Y es algo bien chistoso que nosotros también somos... Muy en el fondo somos racistas. Somos... Ay, ¿cómo se dice esa palabra? No tengo la palabra. Pero no sé si se han dado cuenta. Y algunas... Hasta yo lo he dicho. Cuando estábamos chiquitas, ¿qué nos decían las mamis? Ay, quítate del sol porque te vas a poner bien negra. Desde ahí ya empezamos a ser mal. Porque los niñitos se van acordando de todo eso. Entonces ellos van creciendo con esa idea de que estar morenito o ser morenito es malo, es feo. Y eso está súper mal. O que ya le tienen miedo. Se te acerca uno de otro color. Que a mí no me gusta decir el morenito o el... Porque todos somos iguales. No tendríamos que estereotipizarnos. Ah, ¿cómo se diga? Porque todos somos iguales. Todos tenemos un corazón. Todos tenemos sentimientos. Todos tenemos sueños. Todos somos hijos de Dios. Y no debería de ser así. Y les digo, desde chiquitos y los niños van creciendo con eso y con eso y con eso. Una vez me puse a ver un programa de precisamente de un experimento que hicieron. Voy a aplicar este lápiz negro. Nada más así como donde empieza a nacer la raicita de las pestañas. Y estaban haciendo un experimento con los niños. Entonces pusieron dos muñecos. Me gusta llamarles monos. Dos muñecos. Y pusieron un blanquito y un morenito. ¿Ya ven? Pusieron dos de diferente color. Y todos los... Y esta persona le preguntaba. ¿Cuál muñeco está más bonito? Pues, ¿cuál creen que escogieron todos? Que el mono estaba más bonito, pues el blanquito. El que estaba más blanquito. Todos. No hubo un niño que escogiera el otro muñequito. Y ya cuando acabó eso, le preguntaban. ¿Por qué escogiste eso? ¿Por qué escogiste eso? Ah, es que está güerito. Y después le di... Pusieron los mismos muñequitos. Ah, es que no puedo hablar y... Permítanme tantitito. Y después le preguntaron. Le pusieron los mismos muñecos y le dijeron. Ok, ¿cuál de estos es malo? Pues todos los chiquillos... Les estoy diciendo niños de cuatro o tres años, cinco años. Les dijeron que él, el muñeco del otro color. Y le preguntaron por qué. Es que mi mami dice que... Es que mi mami dice que... Es que mi... Y es ahí donde nosotros empezamos a... Con el racismo. Desde chiquito, les digo. Así que hay que poner atención a pequeñas cositas de ese tipo. He visto programas que antes veía a Cristina. Que esos también por eso... Ay, me sacaban coraje. Cuando los mismos hispanos rechazan a sus mismos... Su misma raza que tampoco debería de existir. Pero... Y lo hacen. Voy a estar aplicando... Voy a estar enchinando... Ups. Voy a estar enchinando rapidito mis pestañas. Aquí donde yo vivo no está tan feo el racismo. Hay mucho... Hay de muchas razas. Pues es que no más... No sé cómo decirlo. Pero hay chinitos. Hay... De todo. De todo. Voy a aplicar la máscara. Y gracias a Diosito no hay. Pero yo me he dado cuenta. He visto en la tele. Que en el estado este de Arizona... Ay... Está horrible. Pobre gente. De verdad. Hay nada más... Porque si te ven así medio sospechoso. Que no tienes papeles. Ya te andan arrestando. Y que esto y que el otro. Otra cosa. Si tienes o no papeles. ¿Qué? O sea... ¿Por qué no ayudarlos? ¿Por qué no tenderles la mano? Yo entiendo. Son millones y millones los que estamos aquí. Pero nosotros mismos. O sea... Si tú tienes... Si tú tienes la oportunidad de ayudar a esa gente. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué mandarlos a sus países? Donde pueden matarlos. Donde pueden morirse de hambre. Y yo una vez estuve hablando con una persona que es a... Que no está de acuerdo en que los... La gente que no tiene papeles venga. Y... Uy... Ahí fue otro dolor de cabeza. La sangre se me subía. Porque... No entiendo. Es... Me duele. Me duele que piensen así. Pero ellos... 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 Ellos decía. Que toda esa gente que viene para acá. Es porque... Le roban los... Los empleos a la gente. Que no pagan taxes. Que hay un montón de tonterías cuando ellos ni saben. No saben lo que está pasando ahí. Primera. Si pagan taxes. Segunda. Hacen trabajos que muchos no hacen. Les repito. Quisiera que fueran y... Y se fregaran 12 horas en el sol. Sin... 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 Sin sombras y... Obvio. En el sol sin sombras. También hacen... Cantinflear. Con hambre. Con... A veces con mucho frío. Quisiera. Por... A veces 50, 60 dólares. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer más que ellos. Pero bueno. Y decía que... Que esa gente tiene que... Que venir legalmente. Que tenía que... Dejen de agarrar un espejo más chiquito. Que tenían que venir legalmente. Que porque... Pues todos los demás que están haciéndolo bien. Tienen que esperarse. Sí. A lo mejor que la gente que está haciéndolo bien. No está pasando tan feo como la gente que está desesperada. De que ya se quiere venir. Y yo le pregunté. Ok. Si tú hubieras a tu hijo. Morirse de hambre. Que tú ya no tienes... Más nada que hacer. Que arriesgarte. Y que venirte. Tú no sabes lo que él está dejando. Tú no sabes cómo se viene con el corazón. Todo roto de dejar. Lo que más quiere. Le digo. Pero ya no le queda más. Más nada que hacer. Que venirse. Porque su hijo se está muriendo de hambre. Su esposa se está muriendo del hambre. Le digo. ¿Tú crees que es fácil pasar por todo eso? Y le hacen. No. Pero de todos modos. Tienen que hacerlo legalmente. Y yo le dije. Si tu hijo se está muriendo de hambre. No puedes esperarte a que lo hagas legalmente. Si tú hubieras estado en esa situación. Y no lo hubieras hecho. Para mí no serías un buen padre. Para mí no serías un buen... Sí. O sea. No querrías a tu hijo. Ay sí. Ya me veo. Mi hijo se está muriendo del hambre. Y si yo tengo la oportunidad de venirme. Me vengo. Ya me veo ahí esperando. No. Es que los de allá se pueden enojar. Porque. Pues lo tengo que hacer legalmente. Hijo. Aguántese el hambre ahí. Espérese. Porque. Lo tengo que hacer legalmente. Por favor. ¿Quién va a estar haciendo eso? Tendrías que vivir. Tendrías que experimentar todo ese dolor. Así que. Yo no estoy de acuerdo con toda esa bola de tonterías. Toda esa bola de tonterías. Igual con los que discriminan porque eres de otro color. ¿Qué tiene que ver tu color? ¿Tienes sangre azul porque eres blanca? ¿Tienes, no sé, más células? ¿Tienes dos corazones? O sea. ¿Qué te diferencia de esa otra persona? Ya estoy haciendo coraje. Voy a aplicar mis pestañas. Y voy a estar usando estas que son las mismas que. Nada más tengo un par. Y voy a. Ponerles el pegamento. Me las voy a poner. Y me voy a hacer la ceja. Porque ya saben que me tardo mucho. Y luego. Se hace medio aburrido. Voy a estar dejando el video del. ¿Cómo me pongo las pestañas? Súper fácil. Por si están interesadas en verlas. Así que ya regresé. Las pestañas y las cejas. Bueno, las cejas me las traté de hacer. Y como que sentía que me faltaba un poquito más de blush. Ya saben, ya saben, ya me conocen. Y me puse un poquitito nada más de este. Que es el de Too Faced. Este es el color Candy Glow. Y es un color preciosísimo. No se ve así como que muy, muy exagerada. Bueno, eso. Utilizando tres. Bueno, vamos a ver qué tal se ven estos dos. Para hacer una combinación. Y voy a usar este que acabo de comprarlos. Y es el de Colourpop Peppermint. Y este de Best Friends Forever. Yo creo que es porque es BFF y es glossy. Estos se sienten súper bonitos en los labios. Pero les voy a decir una cosilla. Que con uno de ellos. Me pasó que se hace como que un círculo aquí. Que se ve horrible. Porque se ve como que babita seca. Y se ve horrible. No sé. Fue la primera vez que lo probé. Voy a ver si sigue haciendo eso. Oh, porque eso lo odio. Y el segundo es este. Que es el de BFF. El de Best Friends Forever. Yo creo. Y es como un color duraznito. ¿Qué creen? A mí me gustó cómo se ve. Pero ahora le voy a aplicar este. A ver qué tal nos sale. Que es el de también Colourpop Shimmy. Shimmy, shimmy. A ver, para que se vea a lo mejor más mate. Perdí el color duraznillo. Entonces lo que voy a hacer. Que voy a poner otra vez el color duraznito arriba. Ya estoy haciendo un revoltijo. Ponerme tantito lápiz de este como. Usen como un color. Este es como un color. Ay, ciruela. Como un color ciruela. Y pues así es como nos quedó este maquillaje. Y me gustó cómo se ve con este color de labial. No sé qué piensen. ¿Les gusta o no? Puede que también se vea muy bonito con un color así como que más fuertes son. Pero siento que con este color es muy llevable. Como que lo puedes traer diario. Como día a día. Y pues me pareció natural. Así que recuerden muchachas que. Si ustedes tienen la oportunidad. Si ustedes ven algo que está mal. Hablemos. Ya basta de callar. Basta de nada más ver y ser testigos así. Tenemos que hablar. Tenemos que acabar con este absurdo de la discriminación. Del racismo. Es una tontería. Empecemos con nosotros. Empecemos a cambiar todo eso que a veces inconscientemente hacemos. Y enseñemos a nuestros hijos a respetar a los demás. No importa. Como les repito. Color. Que si tienes dinero. Tu estatus migratorio. Que si tienes dinero. Eso no importa. Todos somos iguales. Como les digo. Todos tenemos un corazón. Todos tenemos sangre. Todos valemos igual. Nadie es más porque tienes más que otra persona. Nadie. Nadie es así. Todos somos iguales. Todos somos hijos del ser supremo que es Dios. Y si él no hace eso. Quienes somos nosotros para hacerlo. Así que acabemos con todo eso. Y pues nada. Muchísimas gracias por tanto apoyo. Y a los que son nuevos. Si te gustó este video. Te invito a que te suscribas. Y pues a todas las demás. A todas mis amigas hermosas. Gracias. Gracias por tantas bendiciones. Saben que las damos. Saben que están aquí. Y pues ya. Nada. Muchísimas gracias. Nos vemos para el próximo video.